Por última vez Tenemos que hablar Mejor que se haya pues mi valor Me puede faltar Por más que trate No te pude cambiar Tú que me entiendes bien sabrás de mí Nada te quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser como soy Y si te pierdo al fin seré Tu paz de amor Nadie dará lo que te doy Por el sol Si voy a perderte ya Que sea por el final Si voy a perderte ya Es para siempre Entiende Porque prefiero No dejar de ir Y aprender a vivir sin ti Porque si voy a perder No vuelvas No vuelvas Pero mi corazón Ya no puede más Ya no puede más El final Porque si voy a perderte ya Es para siempre Me entiende Me entiende Me entiende Me entiende Me entiende